Cuando escalas, tienes la mente clara, libre de toda confusión, estás concentrado y de repente la luz se vuelve nítida, los sonidos definidos y te imagina la poderosa presencia de la vida. Era un explorador legendario que partió en una expedición al Himalaya y desapareció durante siete años. Del aclamado realizador Janja Kano, nos llega la historia del singular viaje de un hombre. Lo siento, está usted arrestado. La guerra le puso a prueba, el destino le desafió. ¿Sabe cuántos hombres sobrevivirían a semejante experiencia? Deberíamos respetarles. Hasta que se encontró a sí mismo en un mundo prohibido. Su santidad Dalai Lama desearía conocerle. Que le cambiaría para siempre. Es un honor conocerle santidad. Velo amarillo. Quiero que me hables del mundo de donde vienes. Por ejemplo, ¿dónde está París, Francia y qué es un cóctel molotov? ¿Y quién es Jack el Destripador? Dice que se ponen en los pies para acotar carne. No, se ponen para bailar sobre el hielo. Abandona el Tíbet, cuando en tu vida corre peligro. Lo he arreglado para sacarte de aquí. ¿Cómo puedo ayudar a mi gente si los abandono? Si podéis imaginaros un lugar oculto, enriquecido con la belleza de vuestros sueños, entonces sabréis dónde estoy. Brad Pitt, siete años en el Tíbet.